Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Con el respaldo del gobierno podrían detener la tala inmoderada de árboles en el municipio de San Pedro Pinula, así lo dijo el jefe de edil, Roberto Ramírez Guerra. Sí, muy buenos días. El día de hoy tenemos una mesa de trabajo nuevamente, la segunda que hacemos con los representantes de instituciones, esta vez acá en el municipio de San Pedro Pinula, acá en el balnear de Los Chorros, para darle continuidad a este tema que nos está afectando a los jalapanecos. El día de hoy se invitaron, se convocaron, está la doctora Elida Arana, quien es la comisionada presidencial para asuntos municipales, junto con mi consejo municipal está el jefe de Viprona, del INAO, representantes de Santa María Chalapán, representantes de Ladinos Fardos, y algunas instituciones también que se les convocó, como la gobernadora, alcaldes. Entiendo hoy que hay un code de enjamuelo y chaparrón, pues algunos de ellos van a estar allá, no pudieron o no van a poder estar presentes en esta reunión, pero lo más importante aquí es, quiero dejarles claro que nosotros como consejo municipal somos la primera municipalidad que a través de nuestro consejo aprobamos un acuerdo donde queremos que por los próximos 10 años se cree una... que no se puedan cortar árboles, ¿verdad? Una ley pues para que no pueda existir la tala inmoderada de árboles, una veda de corte de tala de árboles, ¿verdad? Y pues se invitó también al presidente de la comisión del Congreso de esta comisión también, de medio ambiente, para que sirva pues como ejemplo también a los demás alcaldes, los demás municipios, que tomen en consideración esto que nos están presentando, no solo en el municipio de San Pedro Pinola, sino que a nivel departamental, ¿verdad? Es por eso que algunos representantes de Santa María Chalapán y algunos representantes de la Innos Parlos también están, van a estar presentes en esta actividad y el motivo es ese, ¿verdad? No queremos más deforestación, máximas sin permisos y que el INAO también no esté dando más licencias, solo con documentos simples, ¿verdad? Donde pues una persona llega de una oficina jurídica, un cliente jurídico y pues solicita, sin ser ellos los propietarios, que les hagan un documento y con eso ellos pues puedan ir al INAO a adicionar una licencia de corte de árboles. Bueno, aparte, o sea, ustedes como municipalidad ya hicieron la prohibición por 10 años, sin embargo, estas reuniones es para que también las otras instituciones se encarguen de hacer valer ese acuerdo, señor Galán. Sí, así es, nosotros la presentamos ya a la Comisión de Medio Ambiente, ahora el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República. Esos son los pasos, los procesos, ¿verdad? Esperamos que con la reunión de hoy quede ya eso con candado, ¿verdad? Para lograr ese objetivo que nosotros como consejo presentamos esa iniciativa, por decirlo aquí, ¿verdad? Ese acuerdo municipal donde por los próximos 10 años se logre pues una veda de tabla de árboles acá en el municipio de San Pedro Pinole. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. Gracias.